En este episodio de Revista de la Verdad Científica, explicaremos la teoría de la evolución y nos burlaremos implícitamente de aquellos con puntos de vista opuestos. Hmm, evolución, qué patraña, ¿puedes cambiarle, por favor? La evolución es un hecho científico, a menos que seas ignorante. Si es un hecho, ¿por qué se llama teoría? Hay razones científicas, es muy complicado. Las personas son animales peligrosos y tontos, y lo sabes. Entonces, hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana, y hace 15 minutos tú sabías que estábamos solos en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. La misión de la religión es hacer que los seguidores crean. Las asunciones objetivas no sustentadas con evidencia, con regularidad, estarán ciertamente equivocadas, sin importar la fuente. Y sin ningún medio de regulación, solo empeorarán con el tiempo. Se prohíbe cambiar el dogma sagrado una vez escrito, así que tampoco puede ser rectificado. Pero la ciencia debe ser dócil al cambio, porque su objetivo es agregar a la suma del conocimiento y mejorar continuamente la comprensión. Así que cualquier explicación que propongamos no debe ser creída, sino comprobada y corregida, incluso rechazada de ser necesario. Y nuestras explicaciones deben ser refinadas de acuerdo a esto. Por ejemplo, hace mucho tiempo, todas las religiones del cercano oriente creían que la Tierra era un disco plano, dividido en cuatro cuadrantes y encerrado por un gigantesco domo de cristal, el cual era su cielo. Los verdaderos científicos más antiguos describían la Tierra como una esfera e incluso calcularon su tamaño con sorprendente exactitud. Pero 100 años después, los autores de las escrituras aún así escribieron acerca de un mundo plano. Al pasar los siglos, algunos creyentes dogmáticos se rozaron a la sabiduría de eruditos que sabían más que ellos, e incluso suprimieron o destruyeron su conocimiento y se aferraron a la creencia de una Tierra plana, incluso aún después de que Colón probió la refutación final. El presidente Bush recientemente sugirió que las escuelas públicas deberían enseñar diseño inteligente, junto con la teoría de la evolución, porque después de todo, la evolución es, y cito, solo una teoría. Luego el presidente renovó sus votos de empujar a los terroristas por la orilla del mundo. Los creacionistas modernos se oponen a la evolución y a veces a la cosmología del mismo modo que los terraplanistas a la teoría de la geosfericidad, del mismo modo que los geocentristas niegan la teoría del heliocentrismo. En vez de jurar por adelantado sostener y defender nuestras nociones preconcebidas contra toda razón, haríamos mejor en sospechar de e inspeccionar a cada creencia para ver si se le pueden encontrar fallas y así, consecuentemente, nuestro conocimiento aumente. Hay muchas hipótesis en la ciencia que están mal. Eso está perfectamente bien. Es la abertura para encontrar lo que está bien. La ciencia es un proceso autocorrectivo. Para ser aceptadas, las nuevas ideas deben sobrevivir a los más rigurosos estándares de evidencia y escrutinio. Aristóteles una vez propuso que todo estaba hecho de tierra, aire, agua y fuego, representados aquí por los cuatro sólidos perfectos una vez asociados con ellos, y un quinto elemento considerado como la sustancia de la vida. Basado en estas longevas pero obviamente delirantes creencias, George Stahl y otros científicos del siglo XVII construyeron dos teorías, la teoría del vitalismo, que sostenía que la vida era animada por la infusión con un espíritu elemental, y la teoría del flojistón. Por décadas, los científicos europeos imaginaron que un casi indetectable tipo de aire candente llamado flojistón estaba presente en todo lo flamable. Se inició una serie de experimentos y estos hombres empezaron a razonar cómo el flojistón podía seguir siendo irresponsable de toda la información inconsistente. Finalmente, tanto mediciones más exactas como pensamiento más crítico eventualmente desafiaron el status quo y sacaron a la teoría química del reino de la alquimia. Ninguna de las teorías de Stahl son teorías válidas el día de hoy. La teoría del flojistón fue desmentida en 1777. Su teoría del vitalismo fue desmentida 50 años después. Pero después de 150 años, la teoría de Darwin está más fuerte que nunca. La evolución sigue siendo una teoría. Sigue siendo una teoría. Hemos tenido 200 años de teoría evolutiva. Y sigue siendo una teoría. Escuché a alguien preguntar una vez, bueno, tú sabes, ustedes no han desmentido la teoría de la evolución hablando de los cristianos. Y mi respuesta fue, no hay nada que desmentir. La teoría de la evolución nunca se ha probado. No tienes que probar algo antes de desmentirlo. Ni tampoco deberíamos probar y desmentir la misma cosa. La ciencia no permite que nada sea probado positivamente. En vez de eso, cada hipótesis debe ser potencialmente falseable para poder contar como ciencia. Eso significa que debe haber un modo de identificar errores para averiguar qué pasa y arreglarlo. Sigue siendo posible falsear la evolución también, aunque ahora ya está tan bien sustentada que tomará más que una anomalía no sustentada para hacerlo. Así que tu incapacidad para distinguir animales de granja de dinosaurios será insuficiente para desmentir la evolución. ¡Es un cerdo! La evolución no ha pasado la prueba y merece ser tratada solo como teoría. Darwin la consideró una teoría y sigue siendo una teoría y nunca se ha probado y ni se probará. Gracias. No deberían enseñar teoría musical. Si la teoría musical es un campo de estudio y como tal nunca puede ser probada, entonces tampoco las teorías de la evolución o la de economía. Y por la misma razón, la noción es tonta. Incluso si una teoría pasa todas las pruebas siempre, ni así diríamos que ha sido probada, porque la prueba positiva existe solo en materia de matemáticas o ley, en donde la evolución sí se ha probado. De otro modo, ninguna teoría ha sido probada ni se probará. Solo pueden ser desmentidas y cuando eso pasa, una teoría que no sirve debe reemplazarse por una que sí. No podemos descartar cualquier teoría solo porque no hemos perfeccionado cada parte de ella. No puedes intercambiar algo que sirve por algo que no. Si la teoría original funciona, tendrás que usarla y tal vez arreglarla, pero no podemos descartarla hasta que podamos reemplazarla con algo mejor. Y la teoría de Darwin, de hecho, está mejor sustentada que la teoría de la gravedad de Newton. Veamos los hechos. Recuerden que un hecho es meramente información, una observación demostrablemente exacta la cual es indiscutible porque puede ser objetivamente verificada por ambas partes que la discutan. Así que vamos a demostrar el hecho de la gravedad. Vemos que las cosas tienden a caer. ¿Eso qué significa? Bueno, nada todavía. Un hecho por sí solo es insignificante. Necesitamos comprenderlo más específicamente. Cuando es visto en una escala astronómica, podemos determinar una regla universal. Que la materia atrae a la materia. Esta es la ley de la gravedad. Una ley siendo una declaración general de la naturaleza, la cual siempre es cierta bajo un conjunto específico de circunstancias. Ahora, ¿por qué la materia atrae a la materia? Esa es la teoría. Ahora veamos el hecho de la evolución. Desde los albores de la ganadería y la agricultura, hemos visto que las especies divergen con nuevas razas partiendo de viejos árboles genealógicos, cada una con sus propios rasgos distintivos, los cuales a su turno serán heredados por nuevas variantes divirigiendo de ahí en adelante. Este es un hecho en sumo evidente en cualquier linaje que uno examine, y es implicado a cada nivel en taxonomía. Ahora, los creacionistas tratan de decir que esto no cuenta porque solo es microevolución. Pero eso no es cierto, porque hemos sido testigos de la emergencia de especies nuevas también. Pero incluso si eso fuera cierto, como quiera contaría, porque sigue siendo evolución de acuerdo a las leyes de la genética poblacional y descendencia con modificación heredada, lo cual es todo lo que la evolución es. Los oponentes dicen que la evolución no es variación alélica en poblaciones reproductivas sobre generaciones excesivas, porque eso no significa generación espontánea de algo viniendo de la nada, o tierra cobrando vida, o peces convirtiéndose en jirafas, o alguna cosa ridícula que ningún científico jamás endorzaría. Pero nada de eso es evolución. Son todas falacias de hombre de paja creadas para ofuscar lo que la evolución en realidad es, por aquellos que se rehusan a admitir que en verdad sucede. Así que lo llaman de otro modo. Darwin observó muchas cosas en la naturaleza. Era un buen naturalista, un buen observador de información. Lo que vio fueron varias plantas y animales alterándose de cierto modo mediante adaptación, mediante variación. Los vio cambiar. Nunca vemos un tipo básico de algo volviéndose otra cosa. Eso nunca ha sido observado en la ciencia o por la genética. Nunca ha sido observado. Lo que vemos es variedad. La variedad ocurre, la adaptación ocurre, la evolución no ocurre. La evolución sí ocurre, y este tonto acaba de admitirlo. Pero también mintió acerca de lo que es. La evolución nunca permite que una cosa se convierta en otra fundamentalmente diferente tipo de cualquier otra cosa. Eso violaría las leyes de la evolución. Todo esto se vindica con investigación independiente empírica pasada por revisión comunitaria. Todo lo que la ciencia evolutiva en verdad exige son cosas que en verdad vemos en toda la biología. Consecuentemente, la evolución es una teoría unificante que explica virtualmente todo lo que podamos probar como cierto de la biodiversidad. Tal no es el caso con la gravedad. Porque no solo la teoría de la gravedad no ha sido probada nunca, está demostrablemente mal. Una razón es que predice incorrectamente como mercurio orbital sol. La teoría de la relatividad de Albert Einstein reemplazó la mecánica newtoniana, e incluso ha probado ser más exacta. Pero también asume cosas acerca de las partículas que ahora sabemos son falsas. De otro modo, la mecánica cuántica no funcionaría. Pero, francamente, el darwinismo no es un hecho científico establecido. Es una teoría de la evolución. Por eso se llama la teoría de la evolución. ¿Dirías también que la gravedad no es un hecho científico establecido solo porque se llama la teoría de la gravedad? ¿Ya ves, Huckleberry? Por eso no te dieron el trabajo. Y francamente, el darwinismo no existe. Cuando mucho era una reliquia del siglo XIX y se limita solo a la postulación de Darwin, selección natural de mutaciones, las cuales no eran aún comprendidas. Darwin hipotetizó que unidades de información eran pasadas por ambos padres, pero no podía imaginar todavía lo que esas unidades eran. Gregor Mendel descubrió la prueba de la predicción de Darwin y trató de hacérselo saber en un manuscrito, pero estaba escrito en alemán. Fue descubierto en el escritorio de Darwin después de que murió. Con ese descubrimiento, el darwinismo fue reemplazado por la síntesis moderna de la selección darwiniana con genética mendeliana y el subsecuente descubrimiento de un mecanismo adicional, la deriva genética. La evolución ya no es darwinismo. Y en verdad nunca lo fue. A algunos ahora la asocian con la teoría celular. ¿Dirías que las células no son un hecho científico establecido porque se les llama teoría también? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!